Bicho muerto. Acuéstate boca arriba con los brazos extendidos hacia el techo y las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados. Desde esta posición, extiende lentamente la pierna derecha hacia abajo sin tocar el piso, mientras dejas caer el brazo izquierdo sobre la cabeza. Luego regresa a la posición inicial y repite lo mismo con tu pierna izquierda y brazo derecho. Hazlo durante 30 segundos. Abdominales de lado a lado. Este ejercicio trabajará tus oblicuos. Ponte de espalda con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Levanta el pecho e intenta alcanzar el pie derecho con la mano derecha. Haz lo mismo con el lado izquierdo. Asegúrate de hacer una pausa por un segundo mientras tocas tus talones. No lo hagas rápido, hazlo bien. Tus abdominales deben estar activos todo el tiempo. Repite durante 30 segundos. Toques de dedo de cangrejo. El toque de dedo de cangrejo es uno de los mejores movimientos cardiovasculares para entrenar los abdominales inferiores, glúteos e isquiotibiales. Para realizarlo tienes que sentarte con las rodillas dobladas y los pies juntos. Coloca las manos detrás de ti. Luego levanta las caderas del piso, eleva la pierna derecha y toca el pie derecho con la mano izquierda. Regresa a la posición inicial y repite lo mismo con la pierna izquierda y el brazo derecho. Sigue haciéndolo durante 30 segundos. Patadas de tijera. Este ejercicio trabaja los abdominales inferiores y elimina la barriga. Coloca las manos con las palmas hacia abajo debajo de los glúteos. Levanta y extiende las piernas con las rodillas ligeramente dobladas. Alterna cruzando los pies a la altura de los tobillos o simplemente patea hacia arriba y hacia abajo. Hazlo durante 30 segundos. Volpes de talón. Este ejercicio se dirige específicamente a la parte inferior del cuerpo haciéndola más estable. Y es bastante fácil de hacer. Simplemente acuéstate boca arriba con los brazos a los lados y extiende las piernas rectas. A partir de aquí tu trabajo es bajar las piernas una a una y tocar el suelo con los talones. Asegúrate de que tus piernas estén perfectamente rectas y no te apresures. Cuanto más lento bajes los talones mejor ejercitarán tus abdominales inferiores. Repite los golpes de talón por 30 segundos. La plancha hacia arriba y hacia abajo. Tonificará todo tu núcleo. Doble el brazo derecho y lleva el codo al suelo. Haz lo mismo con tu brazo izquierdo. Ahora hazlo al revés. Coloca la mano derecha en el suelo y endereza el brazo. Cambia de lado y repite. Asegúrate de que tu espalda esté siempre recta y tu núcleo esté tensado. Rodado hacia arriba. Este ejercicio trabajará tus músculos abdominales y como bono sorprendente fortalecerá tu columna vertebral. Lo que tienes que hacer es acostarte boca arriba con las piernas extendidas y las rodillas juntas. Coloca los brazos rectos sobre la cabeza. Inhala y levántalos hacia arriba y hacia adelante, rodando lentamente hasta quedar sentado. Congélate por un segundo, exhala y regresa a la posición inicial. Sigue haciéndolo durante 30 segundos. Abdominales en B. Esto es lo mejor que puedes hacer. Este ejercicio desafía principalmente el recto abdominal pero también ejercita los flexores y oblicuos de la cadera. Acuéstate en el suelo con las piernas estiradas y los pies juntos. Levántate con la ayuda de los codos. Levanta los pies también hacia arriba y forma una V chica con tu cuerpo. Congélate en esta posición por unos 5 segundos. Baja lentamente las piernas y deja que la parte superior del cuerpo descanse sobre los codos. La respiración constante te ayudará a hacer el ejercicio un poco más fácil, así que exhala mientras haces la forma de V chica e inhala mientras bajas tu cuerpo a la posición inicial. Repite durante 30 segundos. Abdominales. Con las manos detrás de la cabeza usa los abdominales para levantar los hombros del suelo. Mantente ahí durante 2 segundos. No bajes de inmediato, es un error común. Vuelve a bajar y repite. Evita tirar de la cabeza ya que puedes lastimarte el cuello. Tu barbilla nunca debe bajar hacia tu pecho. Mantén el cuello recto y asegúrate de no levantar las caderas del suelo. Continúa durante 30 segundos. Abdominales bicicleta. Coloca las manos detrás de la cabeza. Levanta los hombros y las piernas del suelo. Acerca la rodilla derecha al codo izquierdo. Al mismo tiempo extiende la pierna izquierda hacia el suelo. Repite en el lado opuesto. Recuerda no dejar que las piernas o la parte superior de la espalda toque en el suelo durante este ejercicio. Sigue haciéndolo durante 30 segundos. Mountain Climber. Trabaja diferentes grupos de músculos al mismo tiempo. Esto incluye los glúteos, cuadriceps, isquiotibiales y músculos abdominales centrales. Para hacerlo correctamente debes comenzar en una plancha alta con las manos separadas a la altura de los hombros y las piernas extendidas. Desde aquí lleva la rodilla derecha al pecho. Vuelve a la posición inicial y haz lo mismo con la pierna izquierda. Continúa cambiando de pierna de esa manera y siente como tu núcleo se vuelve más fuerte. Y el ejercicio final es estiramiento de cobra. Acuéstate boca abajo con los brazos en posición de flexiones. Estira lentamente los brazos hasta que sientas un estiramiento en los abdominales. No levantes las caderas o el torso del suelo. Quédate así durante 30 segundos y luego relájate. ¡Buen trabajo! No tienes que ir al gimnasio para conseguir abdominales perfectos. Elija los ejercicios adecuados y podrás realizar fácilmente un entrenamiento eficaz en casa. Ni siquiera necesitarás un equipo especial, solo una colchoneta de ejercicios y un par de mancuernas u otras pesas. ¿Listo para tener un abdomen de tabla de lavar? Abdominales bicicleta de pie. Este ejercicio entrenará tus músculos abdominales y oblicuos, fortalecerá tu núcleo y trabajará tus músculos rotatorios. Ponte de pie con los pies separados a la altura de las caderas y las manos detrás de la cabeza. Levanta la pierna derecha, dobla la rodilla y baja el codo izquierdo hacia la rodilla. Tu torso tiene que estar tenso y tu espalda recta. Repite este ejercicio 5 veces de cada lado. Bicicleta. Consíguete una colchoneta de ejercicios y acuéstate boca arriba. Dobla las piernas y levántalas de modo que las pantorrillas queden paralelas al suelo. Estira la pierna derecha y muévela hacia el suelo como si estuvieras dibujando un círculo. Continúa con la pierna izquierda, moviéndote como lo haces cuando pedaleas una bicicleta. Comienza con 5 repeticiones y agrega varias más cada vez que hagas ejercicio. Splinter Sit-Ups. Empieza el ejercicio acostándote boca arriba. Siéntate abruptamente llevando la rodilla derecha al pecho y balanceando el brazo izquierdo hacia adelante. Regresa a la posición inicial y repite lo mismo con la rodilla izquierda y el brazo derecho. Hazlo 10 veces con cada pierna, comenzando por la derecha. Tijeras. Acuéstate boca arriba, coloca las manos debajo de las caderas y levanta la cabeza del suelo. Desde esta posición, levanta la pierna derecha lo más alto que puedas mientras mantienes la pierna izquierda suspendida del suelo. Luego, cambia de pierna. Repite este ejercicio 16 veces, 8 para cada pierna. Curvas laterales. Este ejercicio se enfoca en la parte exterior de tus abdominales, haciendo que los oblicuos trabajen como si no hubiera un mañana. Necesitarás un par de mancuernas aquí. Agarra una con cada mano y párate derecho, con los pies separados a la altura de los hombros. Mantén los brazos ligeramente tensos, colgando junto a las caderas. Dobla la parte superior del cuerpo hacia la derecha hasta que sientas algo de tensión en el costado. Mantén esta posición durante 1 o 2 segundos y vuelve a subir. Luego, repite el movimiento hacia la izquierda. Descenso de piernas. Acuéstate boca arriba con los brazos a los lados y eleva las piernas rectas. Baja las piernas al suelo una a una, pero solo toca el suelo con los talones. Tus piernas deben estar rectas. No te apresures. Cuanto más lentamente bajes los talones, tanto mejor ejercitarán tus abdominales inferiores. Este ejercicio se enfoca en la parte inferior del cuerpo, haciéndola más estable. Avión incómodo. Ponte de rodillas, levanta lentamente la pierna izquierda hasta que esté paralela al piso y estira el brazo derecho hacia adelante. Mueve la pierna y el brazo hacia un lado. Mantén esa postura durante 3 segundos. Ahora vuelve a colocar el brazo y la pierna en el suelo y repite del otro lado. Recuerda mantener la espalda recta. Comienza con 5 repeticiones y agrega 5 más cuando te sientas más fuerte. Giros rusos. Siéntate en el suelo con las rodillas dobladas, los pies ligeramente por encima del suelo y la espalda separada del suelo a 45 grados. Tus brazos deben estar unidos y alejados del cuerpo. En esta posición, mueve los brazos de un lado a otro en un movimiento de torsión 20 veces. Plancha clásica. Colócate en la colchoneta de ejercicios con solo dos dedos de los pies y los antebrazos tocando el suelo. Mantén el torso rígido. Tiene que formar una línea recta desde los dedos de los pies hasta la parte posterior de la cabeza. Permanece en esta posición durante 30 segundos. Este es un ejercicio multipropósito súper efectivo. Fortalece los músculos abdominales y mejora el rendimiento de tu núcleo. Plancha con rodilla y codo. Ponte en la misma posición que tenías mientras hacías la plancha clásica y comienza a mover las rodillas hacia el pecho una a la vez. Una rodilla hasta el codo, luego de regreso al piso, luego la otra rodilla. Haz 10 repeticiones de cada lado. Esta variación de la plancha ayuda a fortalecer los músculos abdominales, el torso y los hombros. También mejora tu equilibrio y entrena tus piernas. Sliding pike. Antes de continuar con este ejercicio, asegúrate de que el piso sea liso y no esté alfombrado. Si no tienes controles deslizantes profesionales, usa platos de papel o paños de cocina. Empieza en posición de plancha con los brazos rectos. Levanta lentamente las caderas y tira de los dedos de los pies hacia las manos. No dobles las rodillas. Tu cuerpo debe verse como una letra B chica invertida. Mantén esta postura durante 2 o 3 segundos y vuelve a la posición inicial. Terremoto. Siéntate con las piernas y los brazos estirados hacia adelante y los hombros hacia atrás. Comienza a inclinarte hacia atrás manteniendo los abdominales lo más tensos posible. Una vez que comienzas a temblar, es cuando comienza el terremoto. Permanece en esta posición todo el tiempo que puedas. Este ejercicio se enfoca principalmente en tus abdominales y también ayuda a entrenar la zona lumbar y los flexores de la cadera. Roll up. Acuéstate de espaldas con los brazos estirados por encima de la cabeza y las piernas rectas. Primero levanta del suelo los brazos y luego los hombros. Empieza a doblarte hasta una posición sentada y vuelve a acostarte. Tus movimientos deben ser lentos, una vértebra a la vez. Así involucrarás mucho más a los músculos. Haz 10 repeticiones de esta serie. Este ejercicio es multipropósito. Tonifica no solo los abdominales sino también los flexores de la cadera. También estira la espalda y los isquiotibiales. Rodando como una pelota. Siéntate, abraza las piernas y coloca las manos en los tobillos. Deja caer los hombros y ensancha la espalda. Levanta los pies del suelo y comprueba si puedes mantener el equilibrio. Mete los abdominales inferiores y rueda hacia atrás, pero ten mucho cuidado de no caer sobre tu cuello. Luego estira los músculos abdominales y vuelve a la posición inicial. Repite ese ejercicio 10 veces. Elevaciones avanzadas de piernas. Acuéstate en el suelo con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Levanta las piernas rectas hasta que los pies apunten al techo. Asegúrate de que los abdominales inferiores hagan el trabajo, no la pelvis o las caderas. Mantén esta posición durante 1 o 2 segundos y luego baja las piernas. No permitas que tus talones toquen el suelo. Deben colgar a unos centímetros de él. Así involucrarás más a tu núcleo y abdominales inferiores. Elevaciones de piernas súper avanzadas. Para hacer una versión más avanzada de elevaciones de piernas, necesitarás una barra de dominadas. Si tienes una en casa, cuélgate de ella con las piernas estiradas. Levántalas hasta un ángulo de 90 grados, activando los abdominales. Luego vuelve a bajar las piernas. Haz todo de forma lenta y controlada. No permitas que tu cuerpo se mueva cuando levantes las piernas. Giros de torso. Consíguete una barra liviana o un palo largo. Toma la barra, colócala sobre tus hombros detrás del cuello e inclina la parte superior del cuerpo hacia adelante en un ángulo de 90 grados. No dobles la cintura o correrás el riesgo de dañar tu espalda baja. Gira la parte superior del cuerpo hacia la derecha, alcanzando el pie derecho con el extremo izquierdo de la barra. Repite el mismo movimiento en el otro lado. Si no puedes hacerlo al principio, no te preocupes. Lo harás mejor con el tiempo. Patadas de rana. Este es otro ejercicio que se enfoca en los abdominales inferiores. Siéntate en el suelo con las piernas ligeramente flexionadas. Pon las manos en el suelo un poco detrás de ti con los dedos mirando hacia adelante. Inclínate hacia atrás y mientras te balanceas sobre la pelvis, levanta las piernas dobladas. Mueve las rodillas hacia el pecho y luego vuelve a estirar las piernas. Trata de no tocar el suelo con los talones. Patadas de rana avanzadas. Una versión avanzada de este ejercicio incluye una barra de dominadas. Sujétala y estira los brazos para mantener el cuerpo quieto. Dobla las rodillas y usa los abdominales inferiores para traerlas hacia el pecho o tan alto como puedas. Toques de dedo de cangrejo. Es uno de los mejores movimientos cardiovasculares para entrenar los abdominales inferiores, glúteos e isquiotibiales. También ayuda a desarrollar una fuerza central impresionante y estimular el metabolismo. Siéntate con las rodillas dobladas, los pies juntos y las manos detrás de ti. Levanta las caderas del suelo, levanta la pierna derecha y toca el pie derecho con la mano izquierda. Repite el mismo movimiento con la pierna izquierda y el brazo derecho. Mountain Climber. Este ejercicio trabaja los glúteos, cuadriceps, isquiotibiales y músculos centrales. Comienza en posición de plancha alta con las manos separadas a la altura de los hombros y las piernas rectas. Lleva la rodilla derecha al pecho, vuelve a la posición inicial y haz lo mismo con la pierna izquierda. Sigue cambiando de pierna y asegúrate de mantener la espalda plana.